Hey que pases chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo de Fortnite en el cual os traigo el desafío de la semana, de esta semana, de la 10 el de las galerías de tiro, vale, tenéis que conseguir una puntuación de 5 o más en 3 galerías de tiro diferentes, os lo muestro en el mapa la primera está aquí, la segunda está aquí en Ciudad Comercio los arbolitos que están aquí en Ciudad Comercio y la otra está aquí en Alamedoyante vamos ya a esta porque creo que es la menos conocida os la enseño y ya las otras simplemente con marcaros la yo creo que la encontraréis fácil pues está simplemente aquí, estamos, no ha sido ostentoso la piedrecita está de aquí, pues aquí tenemos que llegar aquí y diréis, ojo, ¿dónde está la galería de tiro? ¿sois gilipollas? pues no, te pones aquí y la tienes aquí en el fondo, ¿veis? 1, 2, voy a ponerse jao, jao, uy, jao llevo 4, hago 6 por si acaso ¿veis? y ya lo tendría y simplemente tendría que caer aquí en Ciudad Comercio la parte de aquí de los arbolitos, o sea, justamente aquí y en Alamedoyante, justamente aquí así que nada, este es el desafío de hoy, espero que os haya gustado que os suscribáis si os ha servido y dadle a like y nos vemos en el próximo vídeo, adiós